Hola, ¿qué tal? Soy Don Lo Musical, todo lo sé y si no me lo invento. Si es la primera vez que vienes por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. En el vídeo de hoy te traigo un juego de vasos para cuatro, utilizando la canción popular Tengo una muñeca. No olvides dejarme tus deditos arriba si te resulta interesante esta actividad. ¡Empezamos! Os presento a Candela, Alba y Elena La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dé jarabe con un tenedor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis